¡Yi! ¿Qué pasa mis panas? A partir de ahora estoy en Twitch todos los viernes a partir de las 6 de la tarde en horario español. Así que ahí nos vemos y dentro vídeo. ¿Qué pasa gente? Aquí vamos a ver cómo instalar el Windows 11, este versión Lite, o sea una versión pequeña para ordenadores con pocos recursos, por ejemplo. En mi caso vamos a emular un ordenador de 2 GB y con 15 GB de memoria, que esto va a ocupar 10, pero bueno, le dejamos un margencito. Lo bueno de esta versión, que es la que os recomiendo yo, la Tini 11 V2 No 6 Rec, es que aunque lo instaléis en un equipo muy viejo, o sea que tenga 1 GB de RAM o lo que sea, no os va a decir que no lo va a instalar. O sea, se va a instalar pero vais a ver que va a pedales. Os recomiendo esta versión porque aparte quita todas las aplicaciones como Facebook, el chat y todo eso que venía preinstalado de Windows 11. O sea, solo va a venir con las versiones básicas de todos los programas que tiene que venir por defecto. El resto las elimina totalmente. Así que una vez que lo tengáis, son 3,6 GB, o sea, esto lo podéis luego quemar en un DVD. Y también deciros que podemos quitar todas las limitaciones del TPM y todo eso no lo vamos a necesitar. O sea, esto lo podéis intentar en cualquier PC prácticamente. Vale, como estáis viendo, pues estoy instalándolo ya en una máquina virtual, que esto, vamos, es lo mismo que si lo instaláis vosotros en vuestro PC. También deciros que no necesitáis el TPM, ya sabéis, la seguridad está, ni ninguno de los requisitos que os pide Windows. Aquí de mínimo, como hemos dicho antes, era 2 GB de RAM, así que voy a ponerle 2048. Y de núcleos podéis usar o 1 o 2 como mínimo, o sea, da igual. Aquí en espacio en disco se lo voy a limitar al máximo. O sea, le voy a poner 15 GB, pero luego vamos a ver que no usa ni 10. Le dejo esos 5 GB, porque si en el futuro, si queréis actualizar o lo que sea, pues obviamente os vais a quedar pillados. Si no lo vais a actualizar ni nada, pues mira, tenéis un sistema operativo Windows que podéis instalar en un pendrive y que os puede servir en la mayoría de equipos actuales. Simplemente le voy a dar a Next, voy a instalarlo y voy a probarlo durante un rat. Un pequeño apunte que quiero hacer en la instalación es que el idioma no lo vais a poder cambiar aquí. Que bueno, que está en inglés, que vamos, han quitado el resto de idiomas para que ocupe mucho menos la ISO y la podamos grabar en un DVD. Pero el tiempo y el teclado que tenemos, pues lo podemos poner de lo nuestro. Que bueno, que lo del idioma, si lo queréis en español, ya lo cambiamos luego más adelante cuando se termine la instalación. Podéis ver ahí, hago la instalación en mi disco de 15 GB. Y ahora esperamos simplemente a que instale, luego nos diga lo de los reinicios y después ya empecemos con el sistema operativo. Como podéis ver, en este caso, como es una versión muy ligerita, pues tienen menos archivos que copiar, por lo que va a tardar menos que una instalación normal. Vale, tras media hora de reloj contada, nos sale por fin la pantalla de las configuraciones, estas básicas. Podéis ver que como yo le he puesto poco, bueno, y también porque estoy corriendo procesos en otro plano, tanto memoria como disco duro, pues me va a ir bastante mal. Por eso os decía que lo podéis instalar en un equipo de cualquier forma. Que si no funciona o lo que sea, va a ir de esta forma como lo estáis viendo. O sea, si lo instaláis en un equipo con requisitos minimísimos, os va a ir a la misma velocidad que me va ahora. Si lo instaláis en algo mejor, pues no os irá tan mal. Pero vamos, que está hecho para eso, para equipos con pocos recursos. Así que tenemos paciencia un poco y esperamos a que pasen los siguientes pasos. Vale, tras otros 10 minutitos de configuración, ya tenemos esto listo. Podéis ver que simplemente se nos abre y no hay más. O sea, las programas que no se podían quitar y poco más. Podéis ver que todavía está insertado en la ISO. Y ya una vez hecho esto, ya lo podéis quitar directamente porque ya está más que instalado. Os voy a enseñar ahora el espacio en disco. Que obviamente, si os sobra algo o os intentará luego el Google Update, intentará descargar las actualizaciones, como ya saben. Y podéis ver que me sobran 4 GB de los 14 que dice aquí. Pues me sobran 4. O sea, me ha ocupado 10 GB como decíamos anteriormente. Si salen versiones posteriores, pues obviamente irlas mirando porque también es interesante saber si se sacan nuevas versiones, que esto sea todavía más portable. Podéis ver todo lo que está ocupando ahora. O sea, lo he abierto solo un par de programitas con los requisitos que he puesto yo. O sea, 2 GB de RAM, 10 de disco duros y 2 núcleos. O sea, un ordenador bastante, bastante de los antiguos. Obviamente, si vosotros tenéis algo mejor, pues no os irá de esta forma. O sea, sobre todo en memoria va a sufrir, ya que Windows siempre está cargando mierdas. Y hace que se ralentice el equipo, pues con muchas conexiones diferentes, aunque están aún un poco optimizadas. Un apunte que casi se me olvida es que estos son todos los programas que vienen instalados. Podéis ver, pues los de accesibilidad básicos, por si alguno, pues lo necesitáis, por lo que sea. Calculadora a la cámara, el explorador, obviamente. El menú de inicio. El Microsoft Store, que esto va a ser importante, aunque sea solo para descargaros el primer navegador. Os lo digo porque no viene con navegador incluido. Así que os tendréis que meter aquí y desde aquí instalar el Edge, el Chrome o, no queráis vosotros, el Internet Explorer. También tenemos nuestro querido plot de notas, el Immortal Paint. El visor de fotos, las opciones, el recortador para poneros notas, la terminal, como siempre. El antivirus de Windows y las herramientas adicionales. Así que una vez dicho esto, ahora sí que ya cerramos totalmente. Así que bueno, si os ha gustado la versión esta del Windows Lite o queréis que se pruebe algunos programas, me lo decís para ir haciendo un segundo vídeo instalando cositas y probando cualquier cosa. Así que si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribí, comentad, compartid y nos veremos ya en el siguiente. ¡Gracias!